En el marco del 150 aniversario de fundación de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la UAS, se pusieron en marcha en su trigésimo aniversario las Jornadas Nacionales de Ciencias Farmacéuticas 2024, las cuales son un foro de promoción en temas actuales de la farmacología a nivel nacional e internacional y con ello mostrar la relevancia de esta área en la salud. El doctor Jorge Milán Carrillo, secretario académico de la Casa Rosalina, al inaugurar el evento, enfatizó que esas actividades son, sin lugar a duda, ejemplo de esa nueva universidad en la que se trabaja en el periodo del rector Jesús Madueña Molina, donde la actualización de conocimientos en los jóvenes es primordial para un óptimo desarrollo profesional. Es una asociación que hoy cumple 30 años, son de las pocas asociaciones de estudiantes que tiene mayor antigüedad en la universidad y efectivamente estos eventos permiten para que los estudiantes de los diversos grados del área química puedan conocer cuáles son las tendencias de las investigaciones a nivel nacional e internacional que hay. Hoy vienen varios prestigiados investigadores nacionales e internacionales que van a permitir durante dos días exponer temas de área de importancia. El académico universitario enfatizó que los estudiantes deben aprovechar mucho estas exposiciones que se dan en la jornada, ya que con ellos se les puede abrir un nuevo panorama de esquema de vida profesional en la que se pueden enfocar. Yo creo que el plan de desarrollo institucional Comisión de Futuro 2025 establece en su primer eje que es el eje de formación académica digital, la formación del estudiante, pero la formación del estudiante de una manera integral y cuando hablamos de una manera integral estamos hablando de un estudiante que tenga una capacidad de poder egresar con todas las competencias que les permita en un momento desarrollarse en cualquier nivel a nivel nacional internacional. Universidad Autónoma de Sinaloa